¿Vale? 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 No, todavía no... Todavía no... Ahora conseguimos un asesino. Es muy bueno. Una gran inspiración. ¿Qué piensas? ¿Bajarnos a todos? ¡Bajarnos a todos! ¡Bajarnos a todos! Hemos que pensar cómo atacar a los soldados. No somos mujeres desvalidas. La liberación de Roma ha empezado. Gracias. Casi no lo cuento. Pero no tardarán en volver a por mí. ¿Puedes ayudarme? Sería un honor luchar para ti. Pues empieza por saber que en nuestro gremio hombres y mujeres trabajan por igual. ¡Bajarnos a todos! Haremos que pensar como atacar a los soldados. ¡Bajarnos a todos! ¡Bajarnos a todos! ¡Bajarnos a todos! ¡Y no es un reto por aquí! ¿Esta ha sido la primera? ¡Bajarnos a todos! ¡Bajarnos a todos! Y solo porque estoy loco, os ofrezco la oportunidad de vuestra vida. Y no voy a tener dinero para esto. Hay un banco para aquí cerca. Pues ve he hecho así. Tomar. ¡Solvi, Solvi! ¡Solvi! Voy a ir al baño. Le he tirado a la paja para que no me pase nada. Voy a ir al baño. 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 Cuarto. Ahora tenemos un nivel 1 que te queda super bajo este. No, 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 no. Sus compañeros, no sé yo, se están tan felices Pero él, él está súper feliz Sintiéndose mega ultra importante Me pica la oreja Esto es demasiado grande, tengo que ir a la boca Son más pequeños, ¿qué es lo que no? Coño, qué barato es hacer esto Creo que este es ¿Dónde mierda estamos? Voy a hacer esto Que creo que es para aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Vale Yo no seré el que tengo que matar, tío ¿Dónde se ha metido? Nada, creo que he exagerado Tengo que salir corriendo ¡Eres hombre muerto! No tengo ni puta idea Donde son... No sé ¡Hum! 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 ¿Es posible? ¿Ha huido y no me he dado cuenta o qué? ¡Ahí está! Que un hombre haga Ah, claro Tiene que ver ¿Dónde? Él vive ¡Deprisa! ¡Lo estamos perdiendo! Vigilad siempre lo que os rodea Nuestra fuerza viene de la observación Los asesinos no atacarán de frente Se acercarán desde algún escondrijo Nunca bajéis la guardia Si sigo vivo es porque escucho, miro Curioso que haya muerto así Si sigo vivo procede a morir ¿Qué? 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 ¿Por qué no me deja quemar? ¿Por qué no me deja quemar? ¿Por qué no me deja quemar? ¡Ega Pau! Tu momento favorito del juego Cargando. Los capitalistas creen que tenemos empresas por los beneficios. Necios. Esos necios son tus empleados. Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. ¿No te parece a ti una estupidez? Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. 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 Parece algo relacionado con los elementos. Y quizás trabajadores. Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. La democracia debe morir para asegurar la estabilidad del mundo. Esclavitud opcional a cambio de fragmentos de papel. El gobierno, el federalismo y la libre empresa. La supremacía de las ramas electas del gobierno. La necesidad de una defensa fuerte. Y del esfuerzo de la ley. Y la legitimación del papel del gobierno como protector de los valores tradicionales. Juez Clarence Thomas No establecemos reglas para los negocios que digan que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro Juez Scalier En realidad, obstaculizar o excluir el discurso de las compañías es amordazar a los principales agentes de la libre economía moderna Debemos aplaudir más que condenar la incorporación de dicho discurso al debate público Juez Roberts El Congreso no puede prohibir un discurso político, aunque ese orador sea una corporación Juez Kennedy Concluimos ahora que las aportaciones independientes, incluyendo las que hacen las compañías, no dan origen a corrupción ni a apariencia de corrupción en el gobierno Don Evans El papel del gobierno es crear las condiciones y el entorno que permitan atraer capital F.O.D. Tom Brown Industrias Petrolíferas Secretario de Comercio de Estados Unidos, 2001-2004 Condoleza Rice El crecimiento de las clases empresarias es todo un mundo en un recurso para promover los derechos humanos y la libertad individual Y debe ser concedido y usado como tal Chevron Bors Consejo de... Ah... De... Healy Park Secretario de Estados Unidos en 2005-2009 George Bush Eh... Sé que será el sector privado el que saque a este país de la situación económica en la que estamos Director de Harkin Presidente de los Estados Unidos, 2001-2009 Vale Ya lo hemos pillado Y encima que está el 3 Dick Kenney Dick Kenney Eh... Tenemos que convertir a América en el mejor lugar del mundo para hacer negocios C.O.D. Holly Burton Vicepresidente de Estados Unidos, 2001-2009 Donald Rumsfeld Hay que despejar el departamento de defensa de funciones que puedan hacerse mejor Y de forma más barata a través de recursos comerciales externos Director de Kiresense Secretario de...